Yo soy de Podemos, por lo tanto puedo darle mi opinión personal al respecto. Creo que se trata de una consulta que es poco afortunada y que no ayuda a la reflexión de conjunto que tenemos que hacer sobre cuál es nuestra relación con un PSOE que no quiere hacer política a la izquierda en el gobierno estatal, que no dice claramente que quiera derroar la reforma laboral y que se tienta la ropa antes de hacer un giro a la izquierda en las distintas políticas que son clave en el gobierno central. Por lo tanto, seguimos estando en la misma dinámica en donde ni con el PSOE ni sin el PSOE tienen los problemas de España remedio, hace falta una reflexión conjunta y ser capaces de arrancarles, estando o no en el gobierno, un giro a la izquierda. Eso es lo sustancial y esta consulta entiendo que no ayuda. Desde mi punto de vista personal creo que el problema principal no es ese. El problema es qué políticas va a hacer el gobierno de Pedro Sánchez. Lo más importante no es si tenemos ministros de Podemos o ministras de Podemos. Lo crucial es que el gobierno del Estado gire a la izquierda y desgraciadamente todo apunta a que Pedro Sánchez no quiere hacerlo, que quiere ser la voz del IBEX 35 y por eso no para de lanzar mensajes hacia Ciudadanos.